Noticias Asombrosas El planeta orbita una enana roja justo en la parte interior de la zona habitable, lo que haría que tuviera un poco más de temperatura que la Tierra. Podría tener tranquilamente una temperatura media de 20 o 30 grados centígrados, pero bueno, esto ya sabéis que depende de muchos factores y la verdad es que hablar de este tema de la temperatura sería especular demasiado. El caso es que el planeta fue descubierto por el método del tránsito, el conocido método del tránsito. Como muchos conoceréis, cuando un planeta pasa por delante de su estrella, nos coincide a nosotros de verlo y pues podemos analizar todas sus características en base a la caída de luz que tiene ese planeta con respecto a la estrella. Eso ya fue confirmado hace algunos años y ahora parece seguro que es otra Tierra. Pero es una Tierra muy rara, porque fijaos, aunque tiene un tamaño similar a la Tierra, resulta que tiene una masa tres veces mayor, por lo que esto significaría que misteriosamente tiene un núcleo de hierro mucho mayor y por consiguiente podría tener un campo magnético enorme. Los científicos creen que debería de tener una atmósfera interesante para sondear, pero se les acumula el trabajo, porque cada semana estamos encontrando una Tierra nueva. En concreto esta no está muy lejos, se sitúa con su estrella unos 72 años luz de la Tierra. Inalcanzable, sí, pero dentro del radio de los 100 años luz, es decir, si allí hay vida y sondearon nuestro planeta, escucharon ya nuestras señales de radio, ya que llevamos 100 años emitiéndolas. Pero bueno, visto esto, nos vamos a venir aquí a casa, a nuestro sistema solar. Y es que parece que hay un extraño objeto orbitando el Sol. El objeto fue descubierto en 1986 y tiene características muy raras. De hecho, son tan raras que los científicos creen que no pertenece a nuestro sistema solar. Es decir, sería un cometa interestelar. El cometa se llama 96P Macholtz 1, en honor a su descubridor, Donald Macholtz. Y parece claro que su composición es diferente a lo normal, ya que se acerca al Sol y no se quema. Me refiero con esto que es mucho más resistente de lo normal. Y fijaos, porque hay más cosas. El objeto tiene 6 kilómetros de diámetro, es bastante grande. Y actualmente está siendo vigilado porque está pasando cerca del Sol, dejando un rastro de hielo y escombros a su paso. Este objeto en cuestión tiene mucho menos carbono de lo normal y una composición que hace entrever que podría pertenecer a otro sistema planetario. De ser así, habría que investigarlo. Hay que decir que el tamaño gigantesco de Macholtz 1 parece protegerlo de la evaporación completa. Y el satélite SOHO, que como muchos conoceréis, monitoriza el Sol en busca de poderosas llamaradas solares, ha visto al cometa dando 5 vueltas cercanas al Sol desde su descubrimiento. Y todo sin destruirse. El acercamiento más cercano se produjo el 31 de enero de 2023 y pasó 3 veces más cerca de nuestra estrella que Mercurio. El cometa puede haberse encontrado en su extraña órbita después de haber sido expulsado de su sistema solar original por la gravedad de un planeta gigante como Júpiter. Entonces, después de una cantidad considerable de tiempo vagando por el cosmos, un encuentro accidental con Júpiter podría haber torcido su trayectoria para atraparlo alrededor de nuestro Sol. De confirmarse su origen interestelar, sería el cuarto objeto interestelar conocido que ingresó en nuestro sistema solar. Aunque se cree que podría haber muchos más que se pasan por alto. De ahí que numerosos científicos como el famoso físico de Harvard, A.B. Loeb, crean que incluso algunos de ellos han caído en nuestro planeta e incluso podrían contener algún tipo de tecnofirma extraterrestre. Aunque también hay que decir que existe una pequeñísima posibilidad de que el objeto no sea una roca alienígena extraña, sino simplemente un miembro extraño de nuestro propio sistema solar que se forme en regiones distantes poco conocidas. Cualquiera que sea el caso, pues bueno, los astrónomos seguramente aprenderán mucho de él y seguramente podamos tomar fotografías mientras gira alrededor del Sol. Y ahora fijaos, nos vamos a venir aquí ya a la Tierra, en concreto a una extraña mina de uranio que está situada en Alemania. La mina se llama Koninstein y fue abandonada en los años 90. Las razones de su abandono fueron una caída de la producción y una inundación. El caso es que pasaron los años y cuando se volvió a la mina recientemente, los científicos se encontraron con una sorpresa, ya que detectaron una infinidad de seres extraños viviendo en el lugar. Los científicos no daban crédito, pero es que... ¿De veras a tantos seres vivos les encanta el uranio? ¿Cómo es posible? El caso es que investigadores de universidades cercanas en Dresden, Alemania, descubrieron amebas que alteran su forma. Unas tienen muchos apéndices, otras parecen calamares y otras tienen forma alargada. Había de todo. También encontraron hongos que vivían en completa oscuridad y que se alimentaban de seres más pequeños. Muchos de esos hongos tienen que estudiarse más a fondo, pues existen de hecho hongos que son capaces de absorber radiación. De hecho, habíamos comentado ya hace algunos años que se habían encontrado hongos negros en Chernobyl. Esos hongos convierten la radiación en energía química para su crecimiento. Viendo esto, nos queda claro que la vida se abre paso por cualquier sitio, incluso por minas abandonadas de uranio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!